Bueno, entonces, ya sabemos la problemática Palabra inventada Problemas que pueden dar los límites Por ejemplo, te pueden poner esta función Entonces, lo primero que tienes que hacer para analizarla es ver el dominio ¿Te acuerdas del dominio, no? No sé lo que es el dominio ¿Cómo se calcula el dominio? Si es polinómica, es todo R Cuando tienes el denominador, lo igualas a 0 Y te da X igual a 1 Pues el punto donde puede tener problemas es el 1 Donde puede tener algo, donde no es continua Entonces, para saber qué tipo de discontinuidad tiene Hay que hacer el límite por la izquierda Y el límite por la derecha ¿Cómo? Pues tú te coges Truco, yo te digo, el truco Igual que en los de infinito Puedes poner 100 y menos 100 Aquí te hacen una ratita Pones el 1 Y coges par de la izquierda Uno que esté un poquito a la izquierda del 1 Por ejemplo ¿Cuál cojo? No 0,99 Y por la derecha No, 1,01 Yo sé si me he movido por culo Ese no, este Entonces, ¿qué hago? Par de la izquierda Esto no lo puedes poner en el examen Tú coges X igual a 0,99 Y lo sustituyo Me queda 0,99 más 3 Partido 0,99 menos 1 Y esto me da 3,99 Y aquí está el quid de la cuestión El signo de la parte de abajo es negativo Menos 0,01 Entonces me queda un número 3,99 Partido de menos 0,01 ¿Cuánto es? Menos 399 Me da un número muy grande y negativo Esos que tienden a menos infinito Recuerda Los límites en el infinito Cuando tenían una asíntota horizontal ¿Cuándo era? Cuando el límite en el infinito Daba un número Eso es lo horizontal Y la vertical es Cuando el límite en un número Da infinito Justo lo contrario La horizontal es Infinito o número La vertical es Número o infinito Por la derecha Me queda 1,01 más 3 Partido 1,01 menos 1 4,01 Partido 0,01 Da 401 Que es un número Grande positivo Más infinito Eso se llama Asíntota vertical ¿Cómo se representa? Tú te haces una rayita Eso suena regular Pero Te haces una rayita Y te haces una rayita Y te haces una rayita Tiende a menos infinito Por la izquierda Podría tirar más infinito Menos infinito Pero te dice menos infinito Por aquí Y luego Por la derecha Uno por la derecha Es más infinito Podría hacer más infinito Menos infinito Pero dice que es más infinito Por aquí No Ahora me veo un caso Que no Lo ve o no lo ve Lo que realmente Hablo de las asíntotas Es que no es la asíntota Pero yo no vale No Ya te expliqué ayer Las horizontales Si todavía no las has entendido Tienes un problema Ya Pero Porque es muy simple Si cuando el límite Cuando x tiende a infinito Da un número Es una asíntota horizontal Y si cuando el límite Cuando x tiende a un número Da infinito Es una vertical Ya está Ah, ya, ya A ver Es que tú Para horizontales Lo que estudias Digamos Es Los infinitos Y para las verticales Estudias números Eso es lo que llevo Intentando decirte Dos días Vale, vale ¿Qué es número estudio? ¿Dónde sale un ordenominador? ¿Ligo? Sí Otra función Igual que esta Pero distinta En un detallito Que yo veo Que causa muchos problemas Causa muchos quebrantes A la gente No entiendo por qué Esta por ejemplo En vez de poner X más Veamos abajo X más 2 ¿Vale? Entonces tú coges Igual al denominador a 0 Y te da X igual a menos 2 O sea que menos 2 Es un candidato Que sea sintota vertical ¿Vale? ¿Qué hago? Por la izquierda Y por la derecha Vamos a estudiar Vamos a estudiar El límite Y donde se equivoca la gente Dice ¿Qué número tengo que sustituir Para hacer el límite este? El menos 2 Voy a coger algo Para tirártelo Si te equivocas ¿Vale? A ver que te tiro Esto 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 me sirve para ¿Cómo es? ¿Cómo es cuando duermes alguien? Para hipnotizar a la gente Soy Spiderman Soy Spiderman Antes de lo creer A ver ¿Qué número caigo por la izquierda? El menos 3 Menos 3 Menos 3 está muy lejos No, pero espérate ¿Qué te va a decir? Menos 3 con 0 9 Menos 3,09 Está aquí Menos 3 Hiciendo Más cerca Más cerca Menos 2 2,01 Está a la izquierda ¿Has observido un poco El menos 100 De izquierda? Sí Ajá Para hacerlo mal Puedes coger Que te dé la gana No, pero mientras te callas No, no Tiene que ser un número ahí Y todos estos pegados Sí Y por la derecha Uy, no estás equivocada La gente se equivoca En que coge Claro, como por la derecha De la izquierda El 1,99 Lo por igual Pero es que aquí Es justo arriba Claro ¿Ves? La violencia Funciona Bueno Entonces aquí Ya te digo Esto no lo puedes poner en el examen Si equivale Menos 2,01 Me queda Menos 2,01 Más 3 Partido Menos 2,01 Más 2 Arriba Me da 0,99 Y abajo me da Que es lo que define el límite este Me da Menos 0,01 Entonces sería Más entre menos Menos Me quedaría Menos 99 Que es un número grande Negativo Tiene a menos infinito Y por la derecha Derecha Izquierda Hemos dicho que Ya me he equivocado Menos 1,99 Ay Gregoria Esto sería 1,01 Y esto sería 0,01 Esto da 101 Que es positivo grande Esto va a ser más infinito Te lo voy a repetir Un matemático Entregado Esto Y dices No tienen que hacer nada de esto Esto se ve Se ve Se ve Pero como tú no has visto matriz No te lo puedo explicar Pero las cosas estas se ven Esto tiene una asíntota vertical En En menos 2 Digo la rayita Y ahora por la izquierda Menos 2 por la izquierda Es menos infinito Por aquí Y menos 2 por la derecha Es más infinito Por aquí O bueno Son dos casos De asíntotas verticales ¿Vale? Y ahora vamos al caso Que a mi me gusta Que es el caso raro Estas son discontinuidades De salto infinito Pues esto faltaría De aquí a aquí Tu abuela lo hace Y lo sabes ¿A que sí? Yo Yo